Así como cada noche estoy recordando El vacío en este apartamento Me está desesperando Mientras sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas ¿Cómo hago pa' cambiarme el corazón? La tristeza decora nuestra casa Yo sé que nadie se muere de amor Pero el trago y no verte matan No he estado decadente aquí el autor La tristeza decora esa casa Yo sé que ni que moriría amor Más cachaça y saudade mata ¡Gracias!